¡Suscríbete! 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 First fight Oh, check it, check it Oh, ready, ready, ready Big God niyo kami ng magandang laban Dahil matagal na kami hindi nakakita ng magandang laban Sabi ko mas maganda kabaya, mas maganda Ganyan ang bola, Ilocanja tayo Importa, balikay bato Conte na Gali, Dini the ball Gali, pasto Nescano Nescano, body jumper, wanda Nakuha ni importa Importa, alihuk kay Bwado Diners tayo Kuya Sai, pagbihis ka na Palmes, banning the ball Pass to Gali Gali, Nescano Gali, 15 footer Pasok, Gali Joelle Pasto yung porta Balik kay Joelle Tomira ng dress Bang Ganagal na kami ng board Iba na kami board Descano, baba wima Bang ¡Suscríbete! 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 Gali, pumasok, nangita si Lescano, teared up, beat it, ganito na punta, nanguha pa rin ni Gali, Gali, balik kay Lescano, Lescano pa rin, taunted by Lescano. In fourth now, balik kay Buwado, Buwado, pumengi, 50 footer, wala, nako Hernandez, Hernandez, pasto Lescano, binabantay ni Joel, Lescano pa rin, Gali, wala, pumasok, nanguha pa rin ni Gali. Joel, nang pamatali, binabantay ni Gali, balik kay Buwado, Buwado, pitin, kanya pa rin, iba na ang pahama. Paul, Paul, mes, first personal Paul, third team Paul. Wala, una, ungo, slow, second name, counted. Iscortate, all seven. Balmets, balik kay Gali. Gali, pasto Lescano, 4-3. Bang! Grabe naman, humahataw sa Tres. Condition, condition. Na, conditions yan, alaskan. May pantay, wala. Filesiano, pasto Dabo. Dabo, binabantay ni Balmets. Dabo, matake. Nabitawan, nako ni Balmets. Balmets, balik kay Lescano. Lescano pa rin, Lescano on the drive. Masyado malakas. Na, all importa, importa, pasto Bado. At masyado rin, Balmets. Good ball tayo. Lescano pa rin. Lescano, tumatake. Bumengay, pasto Dabo. At gumohan ng Pau. Tasa kami ng Pau. Joel Pau, number 29. First person on Pau. Nine, nine, nine. Nine, 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 nine. Sorry, sorry. Counted by Hemp Nantes. Malabo naman. Sponsor dyan na sa lamid. Top speed. Another free throw. Wala. Dabo, tayo. Dabo. Importa. Pasto, Pelesiano. Pasto, Bado. Bado, binabantay ni Lescano. Bado, tumira ng Tres. Bam. Bam. Grabe. Puro Trish tayo. Galing. Lescano again. Wala. Three ball by Bado. Pass to Joel. Ilo. 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 Importa. Pass to Feli. Feli. Pumasok. Challenge by Joel. Counted. Labang nga. Labang nga. Ilo. 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 Lescano ba eh. Lescano umatake. Nakita si Jello. Jello. Umatake. Wala. Lima by Dabo. Ipinap. Kali-kali. Gali. Counted by Gali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias si La Escano! ¡Gracias si La Escano! ¡Gracias! ¡Gracias, si La Escano! ¡Mamagawa! ¡Gracias! ¡Mamagawa! ¡Gracias! ¡Castubado! ¡Pabawi pa! ¡Walang kinamaan! ¡Suscríbete al canal! 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 24 segundos Wala na tayo shot 15 seconds 10 seconds 5 seconds Wala na Dimaandaan Bako sa Panta Sa Panta Nakita si Alabayno Important Nakita si Bakule 4-3 Wala Mi Mobeher Di Maandal Nagmamadali Di Maandal Counter by Di Maandal Grabe naman Tinusuro ka ba? Wado 4-3 Wala pa rin Nakakawa ni Di Maandal Di Maandal Nagmamadali pa rin Di Maandal Umatang eh Di Maandal Di Maandal Di Maandal Paso sa Panta Sa Panta Nakita si Dagu 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 Pungingin Mabang 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 Sabata Sabata Drifting the ball Sabata Tumira ng 3 Wala Rebound by Wado Sige Dabo Nagbabawa ng bola Pasto Importa Importa 10 Second shot Nakita si Wado Wado Umatang eh At Kumoha Nung Foul Number 11 Labain Substitution First Pasok Second free throw Pasok Again Di Maandal Inis Sila Di Maandal Sino Pau Di Maandal Number 27 First Personal Foul Importa Nakita si Number Kresipar Balik Kay Wado Di reverse Bidin Kanina punta Nakukuhan Si Mata Angganda Nangganda 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 Nakukuhan Ibaldes Balik Kresipar Nagpasabi Foul Number 23 First Team Foul Di Locancia Dimandan Pinin Kinangin Kinangin Second Pinro By Dimandan Wala Kanya Parin Dimandan Pinani Kinangin 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 Dimandan Gusto Mo Pala Pakanalan Importa Pas Tumera ng Dres Wala Kanina Muna Puta Nakun Dibanes Intercept Ang Pas Wow Bravo Tasta Davano Pas Dibanes Pas Pahal Pahal Pas Pas Importa Importa Parin Nakita Si Pahal Pahal Pumasok Nabitawa Kanya Parin Counted By Bacol Grabe Sabato Siyan Labano For Three Vibon By Bano Nakita Si Davo Davo Good For Two By Davo Balik Sa Walo Dima Dima Andal Dima Andal Yung Mataki Dima Andal Chanti May Bado Wala Number 23 Nagpamadali Pass to Bacolet Countess Na Naman By Bacolet Time Out Niners Dima Sik Naman Dima Naman Sik Naman Pagulip, third drop, ¡voilá! ¡Nakonelaskano! ¡Papá! 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 2 a la 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 ¡Gracias por ver el video! 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 y el piso no la 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 1 2 la 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 . 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 Baila. Oye! Vaya' y una imagen. Vaya' y神alina. Hejito! Tengo la parte de caramba. Es un lugar. Es un lugar. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nakita si Wado! ¡Wado tumira ng tres! ¡Bang! ¡Suscríbete! ¡Bravo naman si Wado! Por un tres... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 ¡Galino, Bola! ¡Niners pa'la! ¡Time remaining! ¡1 minute and 11 seconds! ¡Gali! ¡Fastlo, Mezcalo! ¡Mescalo! ¡Stop and bomb! ¡Wala! ¡Ribón de Bola! ¡Fastlo, Bacoy! ¡Fastlo y Torta! ¡Nakita si Bola! ¡Bola, matake! ¡Tablakar! ¡Nakonigelo! ¡Falque Hernández! ¡Herrández! ¡Tibrom! ¡Piti! ¡Time remaining! ¡37 seconds! ¡Time tayo, ha! ¡10 seconds! ¡Counted by Tavo! ¡Wala na na siya atlaka! ¡Obo! ¡Ibukad niya! ¡Gay niyan! ¡15 seconds! ¡Calma, guys! ¡Lawang kayo! ¡Calma! ¡Lawang kayo! ¡Lawang kayo! ¡Lawang kayo! ¡10 seconds! ¡Lawang kayo sa'yo 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 lakantado! ¡Daling talaga na kayo! ¡5 seconds! ¡Wala na! ¡Jero! ¡Ako! ¡Ako! ¡Wala na! ¡Wala na! ¡Counted! ¡Valala! 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 ¡Nagpamadalik! ¡Valik kay Joel! ¡Joel! ¡Wala pa rin! ¡Kanina pa rin ang bola! ¡Laskana! ¡Time remaining natin na! ¡6 minutes in 5 seconds! ¡Laskana! ¡Daling talaga! ¡Nangita si Hernández! ¡Wala pa rin! ¡Napone bimandal! ¡Bimandal Pomegue! ¡Gamping pa'y bimandal! ¡Wala pa! ¡Baba! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 5 seco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!